Comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia en relación con el plebiscito realizado ayer 2 de octubre de 2016 Los obispos católicos de Colombia, conocidos los resultados del plebiscito para refrendar los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocemos y valoramos el ejercicio democrático realizado por el pueblo colombiano este 2 de octubre El resultado del plebiscito nos debe impulsar a una profunda reflexión sobre las situaciones que marcan el momento actual de nuestro país No hay lugar para triunfalismos ni derrotismos Más bien, hagamos de este momento una magnífica oportunidad para trabajar juntos por la reconciliación y la concordia de los colombianos Todos queremos la paz Es la primera evidencia que surge del resultado del plebiscito Pero sólo podremos construir esta paz que anhelamos si superamos la polarización y las divisiones para unirnos en torno a un ideal común de país Por eso invitamos a todos al análisis objetivo de la realidad al diálogo respetuoso y fraterno a la unidad, a la generosidad Promovamos una cultura del encuentro que disponga los ánimos para el perdón y la reconciliación Valoramos la disposición manifestada por el señor presidente de la república en su alocución al cierre de la jornada electoral al convocar a un pacto nacional en favor de la paz Reiteramos la voluntad de la iglesia católica de participar desde la misión pastoral que le es propia en el diseño y desarrollo de iniciativas que ayuden a erradicar las raíces de la violencia a defender la vida y la familia y a favorecer una convivencia en paz y con justicia entre los colombianos También nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional a los líderes políticos y sociales del país y a las FARC-EP a deponer intereses personales y de grupo a ahondar serenamente en la manifestación democrática que hemos vivido y a sacar conclusiones de la misma a fin de mantener la voluntad de diálogo Insistimos además que es necesario afrontar otros graves problemas que vive nuestro país No podemos claudicar en el propósito de alcanzar el bien común y el desarrollo integral Exhortamos a las comunidades e instituciones católicas a perseverar en la oración con un mismo espíritu pidiendo el don inestimable de la paz para nuestra nación Igualmente las invitamos a mantener viva la fe y la esperanza que nos envía a ser artesanos del perdón y la reconciliación y a construir la paz con pasión, paciencia y valentía Renovemos nuestro propósito de escuchar la voz de Dios y pidamos su gracia para asumir los desafíos de esta hora de la historia Acudamos a la intercesión de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá que ella, Madre de Misericordia nos alcance del Señor los dones de la unidad la reconciliación y la paz Luis Augusto Castro Quiroga Arzobispo de Tunja Presidente de la Conferencia Episcopal Bogotá 3 de octubre de 2016 Y A